Anthony cuéntenos con qué iniciamos este programa. Diana y amigos televidentes nos vamos a observar la segunda parte de la historia del músico Porfirio Agüero Chávez. Porfirio Agüero Chávez no deja de sorprendernos. Fue salonero, laboró en una tenería y tuvo el privilegio de trabajar con el doctor Tomás Casas Casajús. En ese tiempo se hizo el primer salón de baile ya para personas de veras que podían llegar, hogares serios, familias completas ahí, que fue la zona oriental, ahí fui el primer salonero y ahí conocí la primera rocola que vino al Cantón de Osa. Sí, trabajé en la tenería esa que era del señor don Alfonso Figueroa, era donde se curtían cueros, en ese tiempo se podían matar lagartos y también se podían curtir los lagartitos pequeñitos que se usaban como pizapapel o como adorno, como adorno en los escritorios. Se usaban fajas de cuero de culebra, entonces ahí se curtían los cueros de culebra, ahí se pelaban las culebras y se curtían los cueros y el material prima de la curtiembre o tenería, como se llama, era el mangle y la cal. La cal era para quitarle el pelo y la superficie que no se usaba para convertirlo en suela después de que se dejaban varios días el cuero prensado en tinta de mangle. Ahí trabajé yo y llegaba uno y había que trabajar descalzo, se ponía bastante de hondo porque imagínense ustedes, había que trabajar con animales casi que podridos, ¿verdad? Se curtían también sapos para pizapapel. Trabajé con el doctor Casas Casajusi, ahí fue una experiencia muy linda, ahí hice muchas, muchas amistades, me catapulté para trabajar en oficina porque yo quería trabajar en oficina, pero ahí yo trabajaba de misceláneo, trabajaba de misceláneo, pero un misceláneo donde había que ser de todo, verdad, hasta de enfermero, bajar los muertos para pasarlos a lo que llamaban morgue, que no era morgue, era una bodega donde se guardaba la leña, la leña con que se hervía el agua o la ropa porque no había nada tecnificado. A mí me tocaba también que meter la leña que descargaban las carretas en la calle, a la par del finado don Javier Barrantes y al costado este de Holger, ahí descargaban la leña, las carretas y eso me tocaba que meterlo a mí al hombro, me tocaba que hacer la yarda, me tocaba que llevar el control de la ropa que se entregaba a los salones y la que se recibía ropa sucia de los salones, me tocaba que enterrar las placentas de todos los partos que habían y me tocaba que arreglar las palmas porque habían palmas africanas ahí en el jardín, me tocaba que deshojarlas, me tocaba que hacer la yarda y me tocaba que, bueno, era todo y ahí no se decía que no, en esos tiempos uno anhelaba mucho el dinero y le gustaba quedar bien, lo mejor posible, hacer las cosas bien hechas para no perder el trabajito, era un trabajito que me pagaban 280 colones mensuales pero en ese tiempo servía mucho, una librita de carne que no se vendía por kilos sino por libras, valía 35 céntimos, imagínese que si era un salario, no para vivir bollantemente pero si era un salario para que viviera un pobre. Agüero es uno de los primeros graduados de la escuela nocturna de Ciudad Cortés. Cuando yo vine aquí ni siquiera había escuela nocturna y en ese tiempo la mayoría de las personas trabajábamos, no teníamos ni siquiera el sexto grado, entonces se hizo un movimiento y se creó la escuela nocturna, fuimos cuatro los primeros graduados, casi no recuerdo el nombre de uno pero de los otros sí, que fue Ricardo Enoch Vargas Espinoza que ahora es licenciado, pensionado, trabajó con el Poder Judicial, don Lolo Portilla que fue maestro y un muchacho Obed creo y yo fuimos los cuatro primeros graduados de la escuela nocturna. Ahora goza de su merecida jubilación después de trabajar 30 años en el Banco Nacional. En el banco entré en 1968 y salí en 1997 pensionado, primero fui tramitador de créditos rurales, ahí conocí muy buenas personas que trabajaron con ganado, con agricultura, ayudándoles en el financiamiento para hacer cercas, para hacer pastos, para sembrar frijoles, para sembrar arroz. Conocí los primeros arroceros que fueron pioneros aquí como Álvaro Cubero, don Germán Fábrega, don Roy Ventura, Roy Smith, Chicho Webb que se hizo después uno de los grandes arroceros. Ahí trabajé en el Banco SID 30 años, terminé 9 años como asistente del delegado, tramitando créditos rurales y 21 años como cajero. Siempre ha estado involucrado en la música y actualmente integra la Filarmonía Oseña. Sí, estuve en una de las primeras orquestas que hubo aquí que se llamó Ritmos del Sur como cantante y el maestro me dirigía con un clarinete, los músicos que habían eran muy buenos músicos y entonces sí, hacíamos toques en las fincas, especialmente en las fincas en ese tiempo. Y después se formó un grupo muy bien consolidado que fue la Brasilia, hecha por mi hermano Rafa, ese fue el capitalista, el socio capitalista, con don Reinaldo Sanabria, perdón, con don Reinaldo Sanabria se hizo primero la orquesta que se llamó Sanagüe y después de eso pasó a llamarse Brasilia. Y después de eso pasó a llamarse Brasilia en su nueva modalidad que fue cuando apareció Tony King, un buen organetista, un buen intromestista que fue profesor del colegio. Don Leopoldo nos ayudó para que fuera profesor del colegio y se viniera para acá porque él estaba radicado en Limón con una orquesta. Entonces don Leopoldo Ortiz que era el presidente, el director del colegio, hizo todas las gestiones para traerse a Tony King y entonces lo tuvimos como el elemento base de nosotros. Ya no era cantante yo, había cantantes muy buenos como Conona, Domingo García, el Flaco Marín que era un showman, ese bailaba, cantaba, era algo bonito. Entonces ya las fiestas eran más bonitas aquí en Cortés. Fue cuando se hacían bailes en la Soda Flores, se hacían bailes en el Rey, se hacían bailes en el Jorón y se hacían bailes en la Terraza, se hacían bailes en Finca 5. Bueno, era una pachanga completa y ahí estoy siempre con el saxofón arrimadito a mis compañeros que sí saben, algo voy punteando. Don Porfirio, gracias por ese legado. Anthony, debemos felicitar a Don Porfirio Agüero por su labor. A sus 84 años todavía participa en la Filarmonía Oseña. Eso es de admirar y de respetar. Todo terreno, Don Porfirio, Diana, observábamos que realizó múltiples obligaciones cuando trabajó con el doctor Tomás Casas Casajús acá en Ciudad Cortés. Qué privilegio de haber trabajado con ese gran hombre que también hizo un gran aporte a nuestra comunidad.